Es la segunda vez que yo vengo aquí, pero es la primera vez que voy a leer. Y pues me da gusto integrarme a un nuevo grupo de personas que les interesa lo mismo que a mí. Lo que voy a leer es de mi propia inspiración. Son dos, este... una es como poesía y la otra es algo que quiero hacer canción. Pero pues voy a empezar con lo que es como poesía. Eres como el sol que aparece con la esperanza de un nuevo día y pasado un tiempo en un triste atardecer se retira. Eres como el sol que me acaricia y da calor y sin avisar se aleja dejándome en la noche fría y sin amor. Eres como el sol que besa mi piel y luego me deja, recorre el mundo entero acariciando otras pieles y luego regresa. Eres como el sol que aunque me dañe dejar no quiero y por más que vas y vienes siempre en el mismo lugar te espero. Eres como el sol que al ver tus primeros rayos me emocionas y enloqueces y al pasar las horas como un cobarde tras las montañas desapareces. Y tú igual que el sol volviste una y otra vez y yo igual que el sol dije y me apagué con un amor que ya no es. Pero ahora que conozco tus andares como el sol, me armaré de valor y con el escudo de la distancia me protegeré. Y la diferencia es que el sol mi piel seguirá tocando, pero tú mi esencia vivirás añorando por todo lo que yo te estuve amando. Lo que sigue, yo desde los 12 años empecé a escribir, pero tuve el error de destrozar todas mis escrituras porque alguien me las copiaba. Así como mis dibujos y mis pinturas. Pero esto lo quiero hacer canción y quiero antes de dárselos a conocer, pues todo lo que escribo es de mis vivencias. Es algo fuertecito. Ustedes van a ver por qué. Solo voy a decir de una vez, no me apena. Es de que yo me enamoré de una persona casada. La persona me conquistó primeramente y nunca me dijo que tenía un compromiso. Hasta que yo después, con pláticas con esa persona, me di cuenta que tenía familia. Y pues me costó trabajo, me está costando trabajo arrancarlo de mí. Pero bendito Dios, ahora está ganando más la razón que el sentimiento. Porque finalmente es algo que hace daño y que no va a llegar a nada ni va a tener un fin. Me vas a extrañar, vas a desear mis labios y mi cuerpo cada vez más, rozando tu piel. No podrás evitar compararme, porque estoy segura de que en este momento tú deseas tenerme contigo. Y esas miradas que me das, las tienes que disimular. Pero dentro de tu ser, yo soy quien te hace vibrar. Porque no puedes contener que te inquiete cada vez más. Y aunque ahora disimules, sé que estás fantaseando otra noche más conmigo. Pues tu mirada me desnuda, lo puedo sentir y oler. Y aunque no te atrevas a llamarme, por mi casa rondarás para verme aunque sea de lejos. Porque mi imagen de tu mente jamás saldrá. Yo fui tu gran amor desde niños y ahora tu pasión más placentera. El amor que un día perdiste y que volviste a encontrar. Aunque ya tarde, pues tienes compromisos y no sabes cómo dar marcha atrás. Para que lo que ahora es prohibido, por fin lo puedas ventilar. Si me atrevo a decirlo, es porque tengo yo ya varios años de sana paz. De que así como te veo a ti y hagas lo que hagas, yo no te juzgo. Te respeto. Porque solo Dios es el que tiene que pedirte cuentas. Por eso me atrevo a leerlo y no permito que nadie me juzgue. Gracias. Perdón, estoy buscando empleo.